¡Aaah! 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 ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Ay, cae, cae los monos! ¡Vamos a jugar! Dicen que los monos no toman chocolate Porque los monos chicos lo baten y lo baten Dicen que los monos toman hierba buena Cuando al mono más viejo le duele la melena Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los toros Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los toros Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Dicen que los monos comen las cerezas Porque los más chiquitos se paran de cabeza Dicen que a los monos les gusta el ají Se pican y se pican y se hacen pipí Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los toros Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los monos Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Dicen que los monos miran al revés Porque entre muchas muecas se parecen a usted Dicen que a los monos nos saben cantar Y la mona más bella les viene enseñar Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los monos Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los monos Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar Ay, cae, cae los monos, ay, cae, cae los monos Ay, cae, cae los monos, vamos a jugar